El Universo publica hoy íntegramente la carta que envió el presidente de TC Televisión, Carlos Cuello, en torno al caso por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. En la emisiva, Cuello reitera que no tiene participación alguna en este crimen. Además, rechaza las versiones de la ex esposa de Valdivieso, quien dijo, según la versión recogida previamente por El Universo, que gente de TC Televisión robó documentos del domicilio del comunicador. Cuello también aclara que ninguno de sus actuales bienes fue antes propiedad de los hermanos Isaías, antiguos accionistas de TC Televisión, como señaló la ex mujer de Valdivieso.